Estuvimos en el Hotel Panamericano con Susana Milano que nos presenta la nueva fragancia de Benetton. Estamos en el Panamericano Hotel Resort con Susana Milano en la presentación de la nueva fragancia de Benetton. Susana, contanos un poco esta nueva fragancia. Bueno, bienvenida para hablar de Benetton. Hablar de Benetton es hablar de moda y, por supuesto, presentando nuevas fragancias de United Jeans, Woman and Men. Son dos propuestas diferentes, tanto para la mujer como para el hombre, pero con un mismo concepto, la comodidad. Son fragancias chispeantes, muy actuales, muy modernas. Es como el clásico que es el jean, que te sienta bien, que te queda bien. Así son estos dos nuevos perfumes que están inspirados en un envase clásico muy actual, muy moderno, tanto para el hombre como para la mujer, pero basado en la comodidad, en la actualidad, en el que si te sentís bien y te pones un buen perfume y olés bien, seguramente tenés más actitud ante la vida, te sentís segura, te sentís con ganas de vivir, porque el perfume te cambia el humor, te da energía, vitalidad. Y estos perfumes son así. Es la nueva propuesta de Benetton. Y, bueno, si hablamos del femenino, hay un blend de frutas, de flores. Tiene componentes como durazno, mandarina, jazmín. Lo hace muy, muy sexy y muy sensual. Y el blend de la fragancia de hombre es más bien madera, especies exóticas, que lo hace más audaz, más masculino. Pero siempre con el sello indiscutible de Benetton, Be United Jeans, Woman y Men, es la nueva propuesta de Benetton. Gracias, Su. Un placer. ¡Suscríbete al canal!